Música Gobierno Nacional abrirá licitación para la construcción de la anhelada avenida Valledupar La Paz En Valledupar capturan a ex-registrador de San Juan del Cesar Guajira Con diferentes actividades, la Policía Nacional conmemoró 129 años de existencia Desde Pelaya, Gobierno Monsalvo inició entrega de 28.000 sincar para fortalecer educación en casa Consejo Municipal debatirá sobre la prestación del servicio de salud en zona rural de Valledupar Tercer día sin IVA en Colombia será el 21 de noviembre Adelantarán Prima Navideña a trabajadores públicos Corpo Cesar y Fede Arroz establecen acuerdos sobre uso eficiente del agua Varios clubes aficionados de fútbol de Valledupar regresaron a entrenamientos individuales Somos RTA Noticias Suscríbete a nuestro canal de Youtube Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias Y hay noticia política que se genera en la Procuraduría General de la Nación 11 exconcejales de Valledupar que habían sido sancionados con inhabilidad de 12 años Fueron absueltos en segunda instancia por una Procuraduría Delegada La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa Revocó la sanción que pesaba contra 11 exconcejales de Valledupar Y los absolvió de la sanción de 12 años de inhabilidad impuesta por la Procuraduría Regional del Cesar Los exconcejales beneficiados con la medida son Contra la decisión de segunda instancia de la Procuradora Delegada Catalina Balcazar Salamanca No procede recurso alguno Agotándose hacia el procedimiento administrativo disciplinario Por lo tanto, los 11 excabildantes quedan absueltos de toda culpa Por la elección de Jorge Araújo Ramírez como Contralor Municipal de Valledupar Con una inversión de 65 mil millones de pesos El Invías contratará la ejecución de la vía Valledupar-La Paz Por un valor de 245 mil millones de pesos El Gobierno Nacional abrirá la licitación para la ejecución de 5 obras viales En 4 departamentos de la costa atlántica La Guajira, Magdalena, Cesar y Córdoba El anuncio fue realizado por la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco A través del Invías se abrieron los procesos de licitación pública Para obras en la región Caribe Con las que se intervendrán 324 kilómetros de vías Después de una detallada estructuración y de garantizar los recursos Para la ejecución de estas obras Se abrió la licitación para 5 proyectos Que impulsarán el desarrollo y la colectividad De los departamentos de la Guajira, Cesar, Magdalena, Córdoba Gracias a una inversión de 245 mil millones de pesos Dijo Orozco Gómez Con estos recursos que fueron aprobados en las vigencias futuras 2021-2022 La entidad invita a las firmas de ingeniería Para que oferten en la construcción del nuevo eje vial Entre Valle del Par y La Paz Por valor de 65 mil millones de pesos A esta obra se suman las actividades Que mejorarán la vía La Paz-San Juan del Cesar-Cuestecitas Por un valor de 50 mil millones de pesos Y la pavimentación del corredor 400-Codasi Por valor de 60 mil millones de pesos Saludo a esta hora a Eduardo Retamoso Polo Quien ya está con nosotros en esta pantalla de RTA Noticias Eduardo Iván, buenas noches Buenas noches, Eduardo Saludo a usted y a todos nuestros televidentes La institución más querida por los colombianos Y criticada por algunas, la Policía Nacional Está hoy celebrando sus 129 años de fundación En la capital del departamento del Cesar Aquí en Valle del Par Se desarrollaron durante todo este día Muchas actividades para conmemorar esta fecha especial Hoy es el cumpleaños número 129 de la Policía Nacional Desde 1891 Esta entidad se ha dedicado al servicio y al cuidado de la ciudadanía A pesar de las constantes críticas Hoy celebran sus triunfos y su dedicación por construir un país mejor Estamos conmemorando estos 129 años de servicio a nuestra comunidad Iniciamos con la izada del pabellón y una ofrenda a nuestros compañeros Que perdieron la vida durante este periodo de la pandemia En el departamento del Cesar son 3040 los uniformados Los que prestan servicios en la institución policial Entre hombres, mujeres, funcionarios y auxiliares Agradecerle a todos las manifestaciones de cariño, de amor Y esta es una institución que seguirá adelante de la mano de la comunidad y sus autoridades El comandante de la policía en el Cesar, Coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencia Envió un mensaje a la población cesarense Que confíen en su institución Que es una institución que cada día crece más Que es una institución que está para servirle a la gente Que se transforma para servir Que piensen sus policías Pero sobre todo nuestra razón de ser es la comunidad Como resultado de los operativos que viene cumpliendo la policía en el Cesar En materia de reducción de los delitos que afectan la seguridad ciudadana El hurto a comercio tuvo una tendencia significativa a la baja Con una reducción del 74% En el hurto a vehículos y motocicletas Se presentó una diferencia porcentual de menos 66% Disminuyendo en comparación con el mes de octubre del año anterior en 91 casos El hurto a persona bajó en un 16% Donde la variación en casos fue de menos 18 Eucaristías, conmemoraciones y actos protocolarios Se llevaron a cabo durante todo el día Para celebrar el cumpleaños número 129 Liderados por el comando de policía Cesar Ahora me conecto con Andrea Rodríguez Quien ya está con nosotros desde su residencia Andrea, buenas noches y bienvenida Ubaldo, qué gusto saludarlos Seguimos informando desde casa a través de la pantalla de RTA Noticias Un exregistrador de San Juan del Cesar Fue capturado por las autoridades Por presuntamente elaborar documentos de identificación ilegales El exregistrador de San Juan del Cesar La Guajira Luis Hernando Gamarra fue capturado en Valledupar Por presunto tráfico de inmigrantes Y falsificación de documento público Junto a él, fueron detenidos dos ciudadanos de nacionalidad venezolana Un hombre y una mujer El operativo lo realizó el ejército En coordinación con la Sijín de la Policía Nacional Y el CTI de Bogotá Por orden judicial Se conoció que el exregistrador es señalado de haber expedido cédulas De forma irregular a ciudadanos sirios Y grupos armados cabecillas de la guerrilla El exregistrador fue trasladado a la unidad de reacción inmediata De la Fiscalía URI de Valledupar Mientras que los otros dos fueron llevados a migración para ser reseñados Es de anotar que en el 2019 Las oficinas de inmigración y aduanas ICE, Migración Colombia En conjunto con la Registraduría Fiscalía, Interpol y Dijín Investigaron a varios ciudadanos de características sirias Que aparecían registrados como nacidos En San Juan del Cesar La Guajira Nombres como Ali Amie, Mazin Abul, Elías Kayam, Hassan Al-Harifay, Hassan Amie Y Lama Amie Entre otros ciudadanos con características físicas y verbales Nada sanjuaneras Llamaron la atención de Migración Colombia Quienes de inmediato iniciaron las investigaciones Por probable caso de adulteración de registros Con una inversión superior a los 700 millones de pesos El INVIA se ejecutará trabajos de rehabilitación de la vía San Alberto La Mata La Dirección Territorial del INVIA Socaña Norte de Santander Adjudicó al Consorcio Vial San Alberto El contrato mediante el cual se realizará el mantenimiento periódico A la troncal del Magdalena Medio En el tramo San Alberto La Mata en el Cesar El contrato que se ejecutará durante dos meses Tiene un costo de 779 millones 449 mil 698 pesos El proceso de selección abreviada de menor cuantía Contó con 5 oferentes que obtuvieron puntajes entre 93.7 y 99.48 El Consorcio Vial San Alberto integrado por los ingenieros Emilio Rafael Reynolds Reynolds y Miguel Erasmo Álvarez Arroyo Obtuvo la mayor puntuación 98.48 de 100 posibles Y se quedó con el contrato que se ejecutará hasta el 31 de diciembre Los trabajos consisten en la ejecución de obras de mantenimiento Del pavimento a lo largo de la ruta San Alberto La Mata Como el sellado de grietas en pavimento asfáltico Y la señalización vial, entre otras tareas Las diferencias políticas que se registran Entre el resguardo cancuamo de Jaime Arias Y el resguardo de Chincuinya Fueron analizadas hoy por el alcalde de Bayupar Melio Castro González En una reunión cumplida Durante todo el día en la Casa de la Cultura de Bayupar En la que participaron delegados de estas dos comunidades indígenas Pero también la Defensoría del Pueblo Y el Ministerio del Interior A través de uno de sus viceministros Lo que ha dicho el alcalde es que se busca Generar una situación de confraternidad Y de entendimiento Entre estas dos comunidades que están en conflicto No hay un conflicto que se resuelva de otra manera Y es por eso que yo entiendo las diferencias Que puedan tener internamente los pueblos Y también entiendo que hay diferencias jurídicas Yo veo que en su momento No se pudo llegar a un acuerdo Con el amigo Jaime Pero hay un nuevo cabildo Con el cual pronto se puede establecer Una mesa de trabajo Yo lo que sí creo Es que nosotros En la hora de ir respondiendo esto También creo que es un tema Interno Que nosotros hoy Respetamos su autonomía Y también queremos respetar Sus pensamientos Para que ustedes mismos lo definan Yo como Alcalde de Bayupar Sigo en mi misma posición Esperar a ver Si esto puede llegar A un pelitérmino Si pueden establecer Una ruta de comunicación Si esta diferencia Ustedes la pueden resolver Internamente Hago una pausa Para comerciales Y de vuelta Tendremos otras noticias Necesita llantas Para automóviles Camión o camionetas Ven a Upar Lantas Y sigue rodando seguro No lleves el COVID a casa No lleves el COVID a casa Cuida a tu familia Usa el tapabocas Y así los cuidarás Los cuidarás Lleves el COVID a casa Lávate las manos Y guarda la distancia A tus viejos no visites No, no, no Cuídalos, cuídalos No hagas reuniones Ni celebraciones Y a los tuyos cuidarás Tú cuidarás Escucha lo que te dice El gobierno del Cesar No lleves el COVID a casa Por tu salud Lo hacemos mejor Décima versión Reconocimiento al mérito empresarial Julio Villazón Vaquero Transmisión en directo 7 de noviembre 7 de la noche Cámara de comercio De Valle de Upar Un reconocimiento A los mejores Llegó nuestro Supergiro Ganador recargado Con Supergiros Ahora te puedes ganar Hasta 5 millones de pesos Sí 5 millones de pesos Solo enviando Recibiendo Tus giros por Supergiros Pregunta a tu asesora Por el nuevo Supergiro ganador Participa y gana ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros Colaborador autorizado Y vigilado en Binti Aplica condiciones y restricciones Colegio Libertad y Orden Con el mejor método Para experimentar mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden Donde puedo ser libre De una manera responsable Colegio Libertad y Orden Donde el mejor proyecto De inteligencia emocional Me hace ser feliz Ahora en Valle de Upar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar Al pueblo vallenato Y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad De sus medicamentos Que son adquiridos Directamente del laboratorio Por lo tanto Son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería de confianza Drogas La Receta La que más barato vende Compruébelo Somos una clínica De diagnóstico especialista En imagen Hemos creado Nuestro nuevo servicio De domi-diagnóstico A través del cual Transladamos Los servicios de imágenes Al domicilio De nuestros pacientes También contamos Con traslado médico asistible Donde recogemos al paciente Desde la comodidad De su casa Y lo trasladamos Ida y vuelta Hasta nuestras instalaciones Para su diagnóstico Para más información Comunícate con nuestras líneas De servicio al cliente Radiología e imágenes Doctor Demetrio López Calidad Oportunidad Y certeza Clínica Octalmo Piñeres Ofrece durante todo el mes de noviembre 20% de descuento En cirugías de catarata Y 25% de descuento En cirugías de terigio Más pegante tisular orgánico Que reemplaza la sutura Y ofrece un posquirúrgico Menos doloroso Sin molestias Picor O enrojecimiento Brindando una pronta recuperación Y una excelente cicatrización Con el mejor oftalmólogo Y retinólogo Del nororiente colombiano Doctor Flavio Piñeres Andino Ophthalmo Piñeres Clínica oftalmológica Retina Y vítreo En supermercados Mi futuro Este año Te adelantamos la navidad En nuestro aniversario 2020 Estaremos sorteando 10 computadores portátiles Celebra con nosotros Y por cada compra Que realices Igual o superior A 30 mil pesos Reclama una boleta Participa y gánate Uno de estos 10 computadores Aniversario 2020 Del 2 de octubre Al 30 de noviembre Supermercados Mi futuro Mucho más para todos El sorteo de los computadores Se realizará el 5 de diciembre No participan empleados Ni entidades públicas Aplican términos Y condiciones En Endupar Vamos por más Cada día Nos esperamos Por brindar Continuidad y calidad En la prestación Del servicio de agua Pero necesitamos Tu aporte Para seguir en esta labor Solo tienes que pagar Oportunamente tu factura Esto se verá reflejado En horas de optimización Para que nunca falte El líquido vital En tu hogar En Endupar Es de todos Nubes de azúcar Una explosión De sabor Color Y diversión Disponibles En la ciudad De Valledupar Para más información Comunícate al 310-523-2899 O al 301-247-7225 El gobernador del Cesar Entregará 28.000 SIM cards A estudiantes del departamento Que tienen problemas De comunicación En el colegio integrado De Pelaya El gobierno del Cesar Comenzó este jueves La entrega De herramientas digitales Para fortalecer El proceso de educación En 22 municipios Del departamento En medio de la pandemia Por coronavirus La jornada Estuvo liderada Por el gobernador Luis Alberto Monsalvo Quien junto a su equipo De la Secretaría de Educación Oficializó la entrega De las primeras SIM card De las 28.000 Que se distribuirán En los centros educativos Oficiales del Cesar Para facilitar El acceso a internet Y el contacto Al 100% Entre los estudiantes Y docentes En los municipios No certificados En el departamento Ante los beneficiarios En Pelaya El mandatario De los cesalenses Manifestó Que la dotación De esta SIM card Se planeó Para mejorar Las condiciones De estudio Y trabajo Entre los estudiantes Y docentes Durante los dos meses Que restan Del año escolar Explicó Que los dispositivos Cuentan con planes móviles De 3 GB Libres 200 minutos A cualquier operador Y mensajes de texto Y como valor agregado Se habilitará Una plataforma Que permitirá conectar A los docentes Con cada estudiante El Consejo De Valle de Upar Sigue realizando Debate de control Político A los funcionarios Del gobierno municipal El Consejo De Valle de Upar Aprobó La proposición Número 037 En la que se hace Referencia A las condiciones Actuales Que enfrentan Las poblaciones De los territorios Rurales De Valle de Upar Las cuales Se exponen A múltiples riesgos En materia De salud Por la ausencia En la prestación Del servicio En condiciones De calidad Oportunidad Eficiencia Y continuidad Según divulgaron Los concejales En los corregimientos Los puestos De salud No cuentan Con la suficiente Dotación De equipos Médicos Para garantizar Al menos Labores De primeros Auxilios Asistencia Indispensable Para el debido Control De las contingencias En la salud Resaltaron Además Que en algunos Puestos De salud No se cuenta Con un médico Y en algunos Casos El que tiene Atiende A una población De más de 7 mil Personas Por lo que Se evidencia El abandono Total Por parte De la sectorial Salud Municipal En estas zonas Asimismo Señalaron Que la sectorial De salud Municipal Tiene la competencia Para realizar Convenios Con el hospital Rosario Pumarejo O empresas Privadas Con el fin De acercar Los servicios De medicina Especializada A los territorios Rurales Y así evitar Ese desplazamiento Masivo Que hay De la ruralidad Hacia la urbanidad En virtud De la ausencia De la prestación De estos servicios En los territorios Además Los corporados Exigen que el avance No sea a paso De tortuga Sino que se agilicen Las acciones Y empiecen a garantizar Un mejor sistema De salud En dichas zonas Que también carecen De transporte Ambulatorio Cabe destacar Que a este debate Fueron citadas La secretaria De salud Local Lina de Armas El gerente De la S Eduardo Arredondo Daza Holmer Jiménez Asimismo Se extendió La invitación Al personero Municipal Silvio Cuello A inspectores Municipales A representantes De los consejos Comunitarios Afrodescendientes Y de los pueblos Indígenas De Valledupar Medios de comunicación Líderes cívicos Y a la comunidad En general El gobierno nacional Informó Sobre la realización Del tercer día Sin IVA Que se llevará a cabo Este mes de noviembre Durante el programa De prevención Y acción El presidente Iván Duque Anunció Que el próximo 21 de noviembre Se desarrollará La tercera jornada De día sin IVA Fecha en la que Las familias colombianas Podrán realizar Las compras De navidad De forma anticipada Para evitar Las aglomeraciones En los días previos Al 24 de diciembre Que el tercer día Sin IVA Será el día Sábado 21 de noviembre El jefe de estado Explicó que entre Los productos Que podrían comprar Las familias colombianas Sin el IVA Están juguetes Y juegos Elementos Deportivos Vestuario Útiles escolares Bienes agropecuarios Electrodomésticos Y equipos De comunicación Sin embargo Los artefactos Tecnológicos Solo se venderán Online Pero tendremos Ese día El tercer día Sin IVA En el país Buscando Que las familias Colombianas Compren también Con ese importante Descuento Le madruguen A la navidad Además de este anuncio El presidente Aseguró Que en los próximos días Se emitirá Una directiva Presencial Para que entre El 15 y el 30 De noviembre Se adelante El pago De la prima Al sector público Con estas medidas El gobierno Le apuesta A que los colombianos Le madruguen A la navidad Y puedan aprovechar Otras ofertas Como las del Black Friday Que inicia El 27 Del mismo mes Joe Biden Aventaja A Donald Trump En los resultados Electorales En los Estados Unidos De cara a la presidencia De la república Los resultados Están siendo escrutados En estos momentos Y se espera Que más o menos El 23 de noviembre Se pueda conocer Por lo menos Oficialmente Quien es el ganador El presidente De la república Se posicionará El próximo 20 de enero Una pausa Y volveremos Con más noticias Colegio Libertad y Orden Con el mejor método Para experimentar Mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden Donde puedo ser libre De una manera responsable Colegio Libertad y Orden Donde el mejor proyecto De inteligencia emocional Me hace ser feliz Y tú Ya sabes Que es lo mejor De estudiar en Instecón Que aprendo En tiempo real A través de secciones En vivos Y ejercicios prácticos Que los docentes Me brindan Acompañamiento Permanente Y bienestar social Además Contamos con una Plataforma interactiva Para el aprendizaje En casa En Instecón Participamos en seminarios Y cursos complementarios Sin pagar más Aprende Porque el futuro No se detiene Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar Al pueblo vallenato Y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad De sus medicamentos Que son adquiridos Directamente Del laboratorio Por lo tanto Son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería De confianza Drogas La Receta Es un fenómeno Natural Inevitable Por ello Corpocesar Recomienda a la comunidad No exponerse En zonas de riesgo Por inundaciones O desbordamientos Organízate Con tu comunidad No te arriesgues Es responsabilidad De todos cuidar la vida La prevención Es nuestra mejor opción Corpocesar Eres tú Somos todos Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia Con la más alta tecnología Unidad de cuidados Intensivos Polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia Y traumatología Cirugía plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro Programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente Es diferente Nuestra clínica También Constructora Garbajal Y Soto Entregará Próximamente Las dos primeras Torres del moderno Edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo Urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio Progresivamente Inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados Espectaculares Te mereces Lo mejor Te mereces Vivir en Las Camellias El nuevo proyecto Urbanístico De Carvajal Y Soto 33 espectaculares Apartamentos Para vivir bien Otro proyecto Exitoso De constructora Carvajal Y Soto Llegó nuestro Supergiro Ganador Recargado Con Supergiros Ahora te puedes Ganar Hasta 5 millones De pesos Si 5 millones De pesos Solo enviando Recibiendo Tus giros Por Supergiros Pregunta a tu asesora Por el nuevo Supergiro Ganador Participa y gana Para que giros Cuando hay Supergiros Para que giros cuando hay Supergiros Colaborador autorizado y vigilado Aplican condiciones y restricciones Olímpica Estéreo La emisora más escuchada de Colombia Después de haber cumplido con los protocolos de bioseguridad Y una exigencia estricta que pidió el gobierno municipal a través de Indupal Los clubes Alianza Vallenata e Ilusión Vallenata retornaron a entrenamientos de manera individual Después de haber realizado la petición ante la Secretaría de Gobierno e Indupal Y de haber cumplido con todos los requisitos exigidos Algunos clubes aficionados de fútbol regresaron a entrenamientos con sus niños Los clubes pertenecientes al municipio de Indupal que tienen reconocimiento por parte de Indupal Inician su fase de entrenamiento individual Para este procedimiento fue necesaria la autorización de un permiso firmado por cada padre de familia Además de cumplir con las medidas de bioseguridad Los protocolos están basados en Desde la llegada del deportista El número de deportistas por escenarios La hora estipulada en el escenario Con un distanciamiento que es recomendado por el Ministerio de Salud y Ministerio del Deporte De mantener de dos metros Alianza Vallenata e Ilusión Vallenata son los dos clubes que comenzaron a realizar los entrenamientos Uno en la cancha del barrio Don Alberto y el otro en Panamá El docente o el instructor, su entrenador debe tener planificado dentro del escenario deportivo Cómo va a ser el trabajo para no ir a improvisar y vaya a haber aglomeración El director de Indupal, Jailer Pérez García Hizo llamado a los clubes de la ciudad de Valledupar Para que presenten sus requisitos Y de esta manera puedan retornar a sus actividades de entrenamientos de manera individual El colegio Magola Hernández Pardo de Pueblo Bello realizó su feria empresarial de manera virtual La institución Magola Hernández Pardo en su proceso de formación viene fomentando el espíritu empresarial y la cultura emprendedora entre sus estudiantes La institución ha desarrollado siempre una feria empresarial que por motivos de la pandemia y atendiendo a los protocolos de biosubilidad del gobierno nacional y del Ministerio de Educación Hemos decidido realizar la actividad en forma virtual Se ha diseñado una página web donde los estudiantes muestran los diferentes proyectos en los que vienen trabajando Muestran también toda la parte cultural y la integración que existe con este proyecto empresarial y las actividades que ellos desarrollan en su vida social normal Es tiempo de terminar esta emisión de RTA Noticias Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales Somos RTA Noticias Muy buenas noches Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales